Me le vi, me le vi, me le vi, me le va Oído señores oído, silencio señores silencio Pero mucho silencio y así podrán oír Este ritmo armonioso moderno Cuando el guaguancón se une al sublime cha-cha-cha Todo el arte se combina para oír su inspiración Divina que desde ayer Dos almas que en el mundo había unido Dios Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida como jamás se rió Escuchen mi ritmo bueno, ritmo para guarachar Escuchen mi ritmo nuevo, ritmo para guarachar Para que todos los bailes Hagan silencio, pero mucho silencio Pero bueno la tipa me llama, pero hagan silencio Hagan silencio, mucho silencio Bongo, 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 que me muero Mucho silencio Hagan silencio, mucho silencio El yambú no se vacuna, pero hagan silencio mamá Hagan silencio, mucho silencio Rubén de América dice Mucho silencio Hagan silencio, 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 mucho silencio Hagan silencio Gracias.